A la mañana siguiente, mientras los mellizos se preparaban para llevar un largo tren de furgones, oyeron un silbido extraño. Oh no, es la locomotora dice nueva. Y así es. ¡Hola! Enseguida me ocupo de estos furgones. Ustedes vayan adelante que yo empujaré desde atrás. ¡Qué divertido! Cuando partieron, todo marchó bien. Luego, llegaron a una colina. ¡Vamos, vamos! ¡Empuja con fuerza, locomotora dice tonta! Gritó Ben. Pero la locomotora dice él no podía empujar con más fuerza. Y sucedió lo que tenía que suceder. ¡Me estoy recalentando! ¡Ay no! Resopló Bill. Bueno, suspiró el maquinista. Probemos terminar el recorrido de todas formas. Eso significa que tendremos que empujar a la locomotora dice él también. ¿Podrán? ¡Haremos el intento! ¡Y claro que pudieron!